Y esta plaza húmeda está ubicada en el extremo sur de este parque que hoy se está trabajando, se está remodelando. Está en la ciudad de Santa Fe el arquitecto Marcelo Pascolón de Planeamiento Urbano. Nos va a contar cómo se está abordando esta puesta en valor, el equipamiento que se le está dando a este Parque del Sur para que la comunidad se pueda apropiar de él durante toda la jornada y así retrocede la inseguridad y la comunidad lo disfruta. Bueno, este es un año de recuperación de espacio público, venimos trabajando fuertemente en un montón de plazas y paseos de la ciudad. Y en este caso el Parque del Sur, que tiene una obra que tiene un marcado avance y tiene cuestiones que tienen que ver con la recuperación del patrimonio, agregándole algunas condiciones nuevas que tienen que ver con esta de facilitar el contacto con el borde del lago, brindar mejores condiciones de iluminación, generar una pista. La playita es un sector muy utilizado por los antevecinos para hacer deporte. Así que bueno, hay un sector, un gran sector, donde se están realizando toda una pista de hormigón que después va a llevar un tratamiento de un piso de caucho que fue recomendado por algunas asociaciones de corredores para que puedan establecer ahí circuitos. Así que bueno, muy entusiasmado con esa obra también. Bueno, el extremo de lo que era, lo que antes se conocía como la playita del Club del Orden, eso ahí hoy vi que estaban trabajando, que están trabajando en el solado, que es mucho más ancho como existía antes. Sí, la idea es justamente realizar un paseo costero y volver a brindar esas condiciones de continuidad con el lago y de acceso al lago, con un banco corrido, con iluminación, con especies arbóreas en la cinta verde, que van a generar unas visuales y una proximidad con el lago mucho más franca. Estamos ya bastante avanzados en ese sector de obra. Se están colocando una serie de torres de iluminación LED que van a generar una iluminación casi deportiva en todo el centro del parque. Así que la idea es brindar estas condiciones para que la gente pueda apropiarse de este espacio. Bueno, ¿para qué fecha se prevé la inauguración? Y estamos pensando que en el mes de abril, finales de abril, ya tengamos terminado toda la hora civil de recuperación del parque del sol. Si el tiempo nos acompaña, por supuesto. Bueno, había una inquietud de un grupo de concejales de la calle Raúl Taca, a ver, de poder mejorarla. Hicimos una nota en su momento. A ver, ¿cómo ven ustedes esa idea? Bueno, ahí tenemos un proyecto que también tiene que ver con todo el sector de entorno del parque y biblioteca de la Constitución Nacional, que en realidad ya empezamos con algunas cuestiones de accesibilidad peatonal al sector del parque y también incluye en otra etapa de obra la accesibilidad a toda esta área deportiva que tiene la ciudad en este espacio verde. ¿Eso van a continuar? ¿Lo van a presentar como una obra aparte? El proyecto ya está, seguramente va a ser presentado como una obra aparte en el transcurso del tiempo.